Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En estos días de cuarentena, las mascarillas o tapabocas se han convertido en un elemento esencial en nuestras vidas, y la desesperación del mundo entero por conseguirlas han hecho que éstas se agoten. Pero cuando todo esto pase, las medidas de protección seguramente se van a seguir implementando por mucho más tiempo. Por eso quiero enseñarles a hacer unas mascarillas de tela sin máquina de coser, muy fáciles de hacer, pero además personalizadas para hacerlas un poco más creativas. Espero que les guste, vamos a verlas. La tela que yo voy a utilizar es una lona que yo ya tenía, pero ustedes pueden utilizar una tela más suave. Pero debe ser una tela que sea resistente y que se pueda lavar fácil. Como yo no tenía resorte, voy a utilizar cordón y trapillo para la segunda mascarilla, un pedacito de alambre dulce para la parte de la nariz y la plantilla, que éstas son las medidas, silicona caliente y plancha. Empezamos trazando la plantilla sobre la tela. Y antes de cortarla, aseguramos las dos partes con alfileres para que no se nos muevan. Estas mascarillas son seguras, pero pues obviamente no reúnen al 100% las características de una mascarilla profesional. Luego empezamos a pegar las cinturas. los bordes con la silicona poniendo buena cantidad para que no se nos abra y hacemos presión así se vería por el derecho ah ah y Una vez tengamos las pinzas pegadas de las dos partes, pegamos el alambre en una de ellas. Doblamos las puntas del alambre para evitar que se traspase la tela. Aseguramos muy bien. Y empezamos a pegar del derecho con derecho. ¡Suscríbete al canal! 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 tela, hice un patrón que busqué aquí en Pinterest. Gracias por ver el video. Cuando ya se haya secado muy bien, pegamos los bordes y hacemos el mismo procedimiento que con el anterior. Y así es como se ven puestas. Si les gustó, por favor denle like y déjenme en los comentarios si las hicieron y qué otros videos les gustaría ver en este canal. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!